Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Me haya matado en la ciudad Yo romperé tu foto Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tu foto Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusión de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total ya tarde pa' volver Total ya tarde pa' soñar Yo romperé tu foto Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos